Soy Estefanía Maldonado, soy periodista y durante los últimos 15 años he trabajado en diferentes medios de comunicación local como Cadena Cope, Onda Cero, Cadena Ser, Diario de Burgos, El Correo de Burgos, Europa Press y otros. Y también soy Miranda Empresas. El momento es ahora, el lugar es Miranda. Miranda Empresas, ahora.